El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana Siente que es un trabajo duro, pero tengo la suerte de que tengo un equipo muy bueno. Tengo en el equipo algunos subdirectores que ya estaban en el equipo anterior y eso siempre aporta experiencia y da continuidad. Y gente nueva también, con ilusión. Y bueno, tenemos muchas ideas y esperamos poderlas llevar a cabo. O sea que bien, con ganas. El principal reto, en mi opinión, es darle un impulso a los títulos ya existentes, especialmente el grado y el máster con competencias, y poner en marcha los nuevos títulos, el grado de Tecnología Digital y Multimedia que ya ha comenzado y esperemos, si lo aprueba finalmente la ANECA y la Generalitat, el grado de Matemáticas en formato doble grado y el grado de Ingeniería Física. Creo que tenemos que centrarnos sobre todo en eso. Y otro aspecto que me gustaría trabajar es el de la vida de escuela, la vida social. Queremos que haya más actividades culturales, deportivas, más identificación, ahora que vamos a tener muchos títulos, más identificación con la escuela. Creo que voy a ser el primer director de la escuela que se ha formado en la propia escuela. Así que, no sé, mucha emoción. Porque, claro, yo llevo, salvo un año y medio que estuve fuera, luego estuve cuatro años en Gandía, pero el resto, desde que era estudiante y luego todo mi desempeño profesional, aquí en esta escuela. Entonces, tengo una vinculación afectiva muy fuerte.